Esta semana sin verte me parecieron años Tanto te quise besar que me duelen los labios Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces Los dejo soltos y ciegos tantas veces Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol